Hola, hoy en Alexandra de Noche. Nuria, gracias por venir. Un abrazo porque te quiero mucho. Mira, tú estás clara hoy. Tú estás clara que eso que yo dije, que eso es la pura verdad. Yo no sé, Alexandra. Una espera que sí. Sí. Una espera que sí. La gente te quiere mucho, Nuria. Y yo lo sé, estoy en la calle, hablo, hablamos de muchas cosas de Telemundo. Y siempre tienen algo bueno que decir de ti. Pues qué bueno. Y yo creo que después que tu trayectoria, sabes, tú eres merecedora de que hables tantas cosas buenas. Y digo, Nuria, ven, te vamos para el programa. Ay, Alexandra, pero que yo voy a decir. Sí, es verdad. Mira, Nuria como, Nuria, ven, ay, que yo voy a decir. Yo no sé, yo no sé. La gente no sabe que yo soy así, Alexandra. La gente piensa que yo, pues, por naturaleza de que soy periodista y que estoy entre las cámaras, me gusta estar en todos lados y hablar de mí, pero no. Me siento extraña en el proceso. Sí, pues, Nuria me decía esto, Alexandra, es que a mí no me gusta hablar de mí, yo soy muy tímida, yo soy... Y te extrañaría, a la gente le fascina, saber, de las personas que te lo senten, reportando, no, y más de una persona como tú. De la vida o no, mi vida es tan típica, tan normal. Tú sabes que hay parejas que como que se quedan, a pesar de que hayan compartido años en la televisión y ya han pasado el tiempo, a ti siempre uno te ve con Elwood. Sí, siempre, y la gente me preguntaba, e incluso en una ocasión me preguntaron si era verdad que me iba a casar con Elwood. Y dije, ¿cómo, cómo? Pero tú no, ustedes no son pareja. Y yo, no, Elwood y yo son muy buenos compañeros y amigos. Pero no, sabes, no necesariamente tiene que haber una relación ahí. Pero sí, es verdad, y la gente en ocasiones me decía, yo decía que mi apellido era, ¿dónde está Elwood? Porque siempre me decían, Nuria, ¿dónde está Elwood? Como si yo tuviera que automáticamente andar con Elwood para todos lados después del trabajo. Yo creo que a él le pasaba igual. Elwood, ¿dónde está Nuria? Es que la verdad que uno con la gente de la televisión, con su pareja, o hace química o no. Y era evidente la química. Era automática. Yo pensaba de una forma y Elwood terminaba la oración, como hay un anuncio por ahí que dice, pero era real. Y nosotros nos preguntábamos, ay, Virgen, ¿por qué esto nos pasa? Somos geminianos los dos y pues compartíamos muchísimas cosas. Y siempre fue una dinámica divina. Elwood, además de buen compañero, era un excelente compañero de trabajo. O sea, buen amigo, era un excelente compañero de trabajo. Y me ayudaba en todo, me envisió con el café. Yo no tomaba café, pero entonces por la mañana le decían, Negrita, tómate este cafecito que te va a ayudar. Y entonces al día de hoy, si no me lo tomo a esa hora, pues me da dolor de cabeza. Entonces, mira, las relaciones porque son más o menos geminianos. A mí me pasa eso con Papo, no sé por qué, porque Papo es de uno y yo sí. Pero no sé, he cargado con Papo durante los pasados años. Pero eso es bueno, son armas gemelas diferentes. Nuria, tú vienes de Utuado. Sí, de Caguana. De Caguana. Del barrio Caguana. Criada por tu abuelita. Sí, señora, criada por mi abuela. ¿Y cómo es? Porque, verdad, las abuelitas vienen de una generación muy diferente, otras costumbres, otras cositas. Pero mira, dicen que cuando te conviertes en abuelo eres otra persona. Y mi abuela era muy estricta con mis tíos y con mi mamá, ¿verdad? Y cuando me comenzó a criar a mí, porque mi mamá trabajaba y mi papá también, yo me acostumbré a ella y me quise quedar con ella, pues la situación, además de que era un poco, sí, fuerte de carácter, pero también era, pues tú sabes, ese tipo de abuela que te engreía y te tongoneaba. Y pues mami decía, qué increíble es la vida, tan fuerte que era mami con nosotros y como es contigo. Pero fue una relación hermosa, ella murió ya hace unos años, pero fue una relación divina. Si yo volviera a nacer, me encantaría en la misma circunstancia haber sido criada por ella. ¿Y ella estaba clara de tus pasiones, que desde tu puta de ella te salió en la televisión? Sí, y a ti me decía, te voy a decir esto y voy a tratar de ser lo más fuerte posible para hacer este comentario. Pero mi abuela siempre me decía que no me iba a ver en televisión, que no iba a llegar a esa época, no iba a durar tanto. ¿Y te vio? No. No. ¿Cuánto tiempo después pasó? Mucho tiempo después, mucho tiempo después. Años de dir, bueno, ella murió en el 1994. O sea que yo, bueno, tres años después, entonces que, tres o cuatro años después fue que empecé entonces en la televisión. Y algo que, hablando así en conversación antes de que empezara el programa, Nuria empezó en lo mismo que empecé yo, que era un programa que se llamaba NDA Jam. Sí, misma. Mira, yo siempre decía, ¿cómo van a saber en los medios que yo estoy interesada en ser lo que soy hoy? Porque era demasiado tímida. Pero entonces, una amiga que está en otro medio ahora, me llamó para audicionar a NDA Jam. Pues yo fui y audicioné, pero yo, pues me veía muy seria en cámara. Entonces ella me decía, tienes que ser más jovial. Mira, tú eres bilingüe, vamos a ponerte a ver, a traducir los libretos de NDA Jam. Y yo dije, pues está bien, lo hago. Pero el problema es que yo no sabía nada de baloncesto. Y tú traduces muy bien sin problema ninguno, pero entonces la jerga que se utiliza en baloncesto, pues yo ya no la sé. ¿Por qué? Pues yo iba donde Ramón Enrique Torres, que es un fanático del baloncesto. Él es allá de los Leones de Ponce. Y el Wood, que también me ayudaba muchísimo. Y de ahí realmente es que nació nuestra amistad entre, o sea, el Wood y yo. Por ese intercambio de ayudarme con los libretos, porque no sabía si lo estaba diciendo correcto. Pero por lo menos tú nunca hiciste un papelazo en la entrevista. Ya cuando se va a eso, del canal 11, y se va a otro canal, que era el 13, me llaman para yo ser la animadora junto a Pepa, que era un bolivolista. Y me dice, ¿tú sabes de enviar? Y que a mí, pregúntame. Me dice, pues ¿y qué es el novato del año? Y yo le dije, pues Lebrón Garnet. Y el tipo ha dicho... ¿Qué? ¿Qué se celebró, James? Pues yo confundí Kevin. Nada, finalmente todo me lo embotellaba y lo decía. Nunca aprendí mucho de NBA. A mí yo me lo disfruté en tiempo, de verdad que sí, lo disfruté muchísimo. Pero era en ese momento Jessica Uñiz, y se me acabó de olvidar el nombre del excelente compañero, pero que también estaba en el programa. Lo hacíamos muy bien. Pero lo primero. Sí, claro que sí. Nuria, cuando llega la maternidad a tu vida, te casaste, estuviste un tiempito y después tuvieron a los hermosos Lucas y Marcela, que me fascina esa combinación de nombres. Está bien chula. Sabemos que durante este tiempo has tenido la oportunidad de dedicarte un poquito más a ellos, haces tu trabajo, te estás disfrutando de esa faceta de mamá. Esto es lo mejor. Yo nací para esto. Yo nací para esto, Alexandra. Vivir la etapa de maternidad ha sido fabuloso para mí. No sabía que yo me iba a sentir de la manera en que me siento, porque quiero estar todo el tiempo con ellos. Y por más sacrificado que sea, que me decían que era bien sacrificado, yo decía, pero ¿dónde está ese tiempo que es tan sacrificado? Porque me siento que era lo que tenía que hacer, no sé. Y sigo adaptando a la niña, tiene ya dos años, está acabando con mi vida, pero no me importa, porque lo disfruto muchísimo. Me encanta el proceso, me encanta de que se nos apega mucho más. El nene lo hice por un año, ya él ni se acuerda, él me mira y digo, ¿tú quieres? Y me dice, no, no, yo llego lo mismo, pero me lo he disfrutado muchísimo. Y tengo la intención, yo siento que mi responsabilidad más grande como ser humano es ser buena mamá. Y estoy intentándolo, porque uno aprende en este proceso, tú sabes muy bien, Alexandra. Pero yo lo único que le pido a Dios es que además de que me le dé salud, que sean seres felices y que se sientan realizados como seres humanos. Y que sean buenos, que sean seres buenos, compasivos, eso es lo que yo quisiera. La crianza es fundamental en ese proceso, y buena esposa, buena puertorriqueña, buena reportera, o sea, buena mamá, esa cosa no... Es divino. Y estar preparada para el destete de la nena, porque cuando yo le quité la teta de ella, en realidad se me van las lágrimas así. No, por eso es que mi esposo me dijo, mira, ¿tú no crees que ella ahora yo? Eventualmente pasará. Yo supongo que ella se cansará, y se irá. Y mi esposo dice, ¿cuándo va a ser eso? Pero no te preocupes, porque eso pasó el primer día. A mí me pasó así el primer día, a la semana, me puse una camisa, entonces como hacen en los juegos de soccer, que se suben así la camisa y salen comiendo. Porque salieron de vuelta por toda la casa. Porque a mí me fascinó, pero la verdad que la lactancia, pues hay un nivel de desprendimiento, es cuando ellos, ¿verdad?, quieran pegarse, y pues ahí estamos nosotros. Mira, Contraña, y en Telemundo te sientes feliz. Sabes que sí, muy bien. Me han recibido muy bien, trabajar con los compañeros es como pues regresar a un lugar conocido, porque tú estás con ellos en la calle todo el tiempo, pero desde otro lugar, otro canal. Pero ahora pues, estoy en el carro con ellos y me resulta extraño, ¿no?, con los compañeros fotoperiodistas. Pero la verdad es que me he sentido muy en casa. Tengo que serte bien honesta. Qué bueno. Oye, yo le dije a Nuria, mire, Contraña, y he sentido que le he dicho, porque como ella es tan suavecita. Pero miren, ni cuenta me di. Ni cuenta me di, es tan normal para mí. Mira, oye Nuria, antes de que te vayas, cuando te estrenaste acá en Telemundo, fue duro porque tu primer reportaje, fue una historia precisamente de un niñito, fue una de tus... De un muchacho, un jovencito que le cayó una... en la tabla de Balocesto. El canasta. El tablón, Balocesto, le cayó encima y lo mató. Y ese tipo de historia, te soy honesta, a mí pues, no la trabajo como antes, porque antes lo cubría como algo de trabajo, pero ahora me afecta, Alexandra. Me afecta mucho. Entonces, tengo que llegar a casa y, de alguna forma, manejar cómo no pensar más en esa historia. Sí. En las historias que me tocan de niños, porque ahora es... Sí. Ahora es horrible. Te soy honesta. Nuria, gracias por haber estado conmigo. Qué bueno. Gracias.